Algo pasó, tuvimos los primeros 15 minutos muy buenos, incluso hubo algunas jugadas que tendrían que haber terminado un poco mejor, por el espacio que había, por los tiempos que había, sé que la cancha estaba muy complicada para jugar bien, pero no es excusa, creo que nos relajamos. Creo que la sensación que tuvo el equipo en algún momento, más allá del desorden que se vio en algún momento en el primer tiempo, fue de, ahora los prendemos, vamos a esperar un poquito, y nos metimos muy atrás, eso fue lo que me molestó, pero después lo corrigió bien. Sí, pero así es esta cuestión del barrio, hoy las líneas ante la vida las van a dejar abajo y no van a arriesgar, entonces van a tener la corrección de arriba, te enfría, te desanima mucho, porque festejas el gol, y no sabés qué pasa, te acomodas para sacar, por eso aplaudí a los chicos y les daba ánimo para que no sea un golpe duro, sino una jugada más, entonces hay que acostumbrarse a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!